En esta página vamos a poder aprender de lo que queramos. Aquí vamos a escribir el tema que queremos que la inteligencia artificial nos ayude a aprender. Entonces vamos a colocar un tema. Y luego en empezar a aprender. En la parte de abajo vamos a poder ver qué nos hizo cuatro temas. Y nosotros vamos a poder elegir el que nosotros queramos. Tenemos la introducción a las 5 S, implementar las 5 S, los beneficios de las 5 S y cómo sostener las 5 S a lo largo del tiempo. Voy a elegir el segundo módulo. Y en esta parte tenemos la implementación de las 5 S y tenemos 5 lecciones. Vamos a elegir una de ellas. Y en esta parte podemos ver que nos escribe la introducción a las 5 S. Y en la parte de abajo podemos simplificarlo, poner algunos ejemplos, un cuestionario y nosotros podemos realizar una pregunta. Y dando clic en alguna podemos desglosar las opciones en la parte de abajo. Por ejemplo, aquí podemos hacer alguna pregunta que tengamos sobre el texto que nos escribió arriba, que sería la introducción. Y en la parte de abajo nos colocó una pregunta para poder ver si entendimos el tema. En el texto podemos ver que dice, The first step in implementing 5 S is to start. Nos están preguntando cuál sería el primer paso. Entonces contestamos y obtenemos nuestra respuesta, que es correcta. Podemos marcar como completa esta lección y continuar con la siguiente, que es para entender esta metodología. Igual nos escribe un texto, podemos simplificarlo y nos hace un pequeño resumen de todo el texto que está arriba. Podemos pedir ejemplos. Aquí tenemos los ejemplos que nos coloca y los tenemos de cada uno de los pasos de las 5 S. Y podemos marcar como completo. Este pequeño curso es básico. Nosotros lo podemos dirigir a como nosotros nos sintamos a gusto. Si nosotros queremos responder preguntas, cada que termina una lección lo podemos hacer. Y también si nosotros tenemos alguna duda, podemos preguntar. En la parte superior derecha tenemos para personalizar estos cursos. Y el costo es de 10 dólares por mes. Al finalizar el módulo nos aparece el mensaje de que lo hemos completado y podemos seguir aprendiendo. Al darle clic nos lleva a la página de inicio para que nosotros escribamos otro tema y nos genere estos pequeños cursos. Y en la parte de arriba nos pone cuántos cursos podemos pedir todavía. En mi caso solo me queda un curso más. Vamos a colocar otro tema. Como podemos ver en este tema de ecuaciones diferenciales, nos coloca solo texto. Y en la parte de ejemplos también nos coloca textos para que sepamos en qué áreas podemos utilizar las ecuaciones diferenciales. Entonces, esta inteligencia artificial que nos da estos pequeños cursos nos ayuda más a aprender sobre ellos teóricamente y de una forma muy sencilla y muy general. Esta herramienta de inteligencia artificial nos puede ayudar un poquito a conocer por encima ciertos temas que nos llaman la atención o que necesitamos estudiar. Gracias. 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 Gracias.